Ya, pero el bonustracia, resulta que Cuarto Poder dice que había dicho un color eficaz que se reunieron en la casa del actual esposo, el departamento, un departamento chiquitito, cuando era soltero, el señor Gias Rodríguez, actual esposo de la Chacón. ¿Qué es lo que dice Cuarto Poder que le contaron? Que le contaron con un color eficaz, dice que Keiko se reunió con Inostrosa en el balcón para que todo el mundo lo vea, con Inostrosa, Rodríguez, la Chacón, Keiko y Inostrosa son unas chelas en un balcón frente al mar para que todo el mundo lo vea, ha sido una barbaridad. De pinta chiquito que tú hablas y el vecino sabe hasta lo que sueñas. ¿En qué terminó? En que era una patraña que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no es cierto? Y con eso ya estaban dándole cuerda que Keiko se quede en la cana. Bueno, Gino Costa lo mencionó y la Chacón se enfureció y ella todo de rojo se puso un rocoto y le dijo esto. Gracias, presidente. Me voy a referir a la intervención que ha hecho el congresista Costa en mi ausencia. Primero, decir que es totalmente falsa esa supuesta información de un colaborador eficaz que habría dicho, que habría escuchado, que habría habido una reunión en mi casa. Para tal efecto, señor presidente, también hubiera podido decir, por ejemplo, que soy pareja del congresista Gino Costa. Y eso lo único que hubiera demostrado es que tengo muy mal gusto. Gracias, presidente. O sea, ¿qué prensa tenemos? Dice un colaborador que, por puro sentido común, para que alguien que es parte de una organización criminal y colabora con una información, tiene que ser una información cierta y fehaciente. O sea, tendría que haber estado ese colaborador en la reunión. No puede decir, me contaron que se reunieron. Porque si no, todo chisme sería eso. Me han contado que Gino Costa hizo tal cosa. ¡Pack! Hay que sacarlo del congreso. Así no juega Perú. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Tom, se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. ¡Oye, ya puede! Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Gánate uno de los megacombos familiares que te regalan PBO Digital Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro inca-colas, cuatro coca-cola. Para que almuerces o cedes con toda tu familia. ¡Pasa la voz! Solo tienes que ingresar al Facebook del PBO Digital, entrar al enlace del concurso mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo. ¡Gracias!